37.615 agricultores y ganaderos cordobeses reciben 186 millones de euros correspondientes al anticipo de las ayudas de la Política Agraria Común, la PAC. El ejercicio de pago comienza el 1 de diciembre, pero la Unión Europea permite anticipar pagos desde el 16 de octubre de cada año. En esta campaña han sido 45 las gestoras de expedientes en la provincia, con un importe medio por agricultor cercano a los 5.000 euros. El adelanto de las ayudas se refiere al pago básico, pago verde, pequeños agricultores, jóvenes, ayudas asociadas, vacuno, ovino y caprino. De entre estas destaca especialmente el pago básico con casi 116,5 millones de euros y el pago verde con 56,4. Desde hoy mismo ya incluso algunos agricultores y ganaderos ayer ya empezaron a percibir en la provincia de Córdoba. Sabéis que la Política Agraria Común es un pilar esencial para la agricultura y la ganadería cordobesa y las ayudas directas y otros proyectos básicos se canalizan en su mayoría a través de la solicitud única de paz que anualmente realizan todos los ganaderos y agricultores de nuestra provincia. En los tres últimos ejercicios los fondos comunitarios agrarios han abonado en la provincia una media de 347 millones entre los pagos FEAGA en el primer pilar ayudas directas y de mercado y las del segundo pilar apoyo al desarrollo rural. Estas cifras suponen aproximadamente el 28% de la renta agraria de la provincia de Córdoba. Estas cifras suponen todavía En назвan en el primer pilar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.